¡Hola, hola, hola, hola! Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Facho Mingo, el domingo más facho del mundo mundial. Estamos en la fachófera, en la facholandia, con un especial invitado, un escritor español, y que ha escrito este libro, que está en la descripción, por si lo quieren leer, que se llama Los lobos no cuidan a las ovejas. Entonces, en el sector político de la reacción al igualitarismo, vamos a ponerle así, bueno, decir derecha porque nos falta el que dice, yo no soy de derecha. Entonces, digamos que en el sector político que reacciona al igualitarismo, se da muy bien el género distópico. Incluso en gente que militaba en el sector igualitarista, pero se desencanta de él. Tenemos Farenheit, tenemos 1984, tenemos himno de Ayn Rand, Librazo, cuartito y buenísimo. Está el mundo feliz. Y se nos suma, digamos, a este universo distópico de fantasías, de consolidación del sistema igualitarista o del ideal igualitarista, que sería, ¿no es cierto?, Los lobos no cuidan a las ovejas, que estrenó hace poco nuestro invitado, y que se encuentra para que lo compren por Amazon y lo lean. Actualizado a los tiempos actuales, en términos de lo que es la contingencia por el COVID-19, en términos de lo que es el problema político y social actual en España, cambiando los nombres de forma bastante hábil, Santiago nos muestra un mundo donde el COVID es la excusa para un comunismo feminista bastante extremo y agresivo, que tiene a la gente viviendo, digamos, en unas condiciones bastante parecidas a las que ya nos estamos empezando a acostumbrar. Entonces, por eso, bueno, lo invitamos y queremos hablar de esas cosas, preguntarle que lo inspiró, obviamente ya tenemos, bueno, claro que lo inspiró, habiendo leído algo de su texto, pero también, ¿no es cierto?, que él explaye, digamos, de dónde, que describa este mundo no muy distinto al nuestro, aviso, en el que se desenvuelve su personaje. Así que, vamos la bienvenida a Álvaro, que está con el, con el nombre de su canal, no con su nombre, a mí se equivocó, Álvaro Ramírez Borrego, candidato a concejal por el Partido Republicano en la ciudad de Rancagua, y a Santiago, el invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Estás muteado todavía? Oye, te desmultí. Perfectamente, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar de la novela. ¿Hablemos de la novela? Eso, que muchas gracias por la oportunidad para poder hablar de la novela, y espero, pues, tener un debate entretenido. Qué bueno, mira, antes de eso, yo no quiero ponerme a relatar lo que yo leí, y espero que Álvaro tampoco lo haga, porque no queremos hacer spoiler, digamos. Entonces, nos gustaría que tú, como tú mismo, personalmente, como autor, nos introduzcas e introduzcas al público a la novela, para que ellos se interesen en leerla, etcétera. Los lobos no cuidan a las ovejas, es una novela de distopía política que se ambienta en un hipotético 2030, donde hay un gobierno comunista bastante totalitario en España. En la propia novela no se menciona que ocurra en España, pero, debido a diversas menciones a lo largo de toda la narración, se da a entender al lector que sí, que efectivamente, transcurre aquí en España, y en concreto en Madrid. El argumento es el siguiente, al margen de lo que he contado. El protagonista es Camilo, un operador de fábrica, que está bastante cansado del gobierno dictatorial que está viviendo su país, desde hace bastante tiempo, y, por lo tanto, él quiere rebelarse, quiere destruir el sistema. Pero no sabe cómo hacerlo, ya que él está solo, y está solo literalmente, no conoce a nadie en un primer momento que él sepa que comparte sus ideas de acabar con el régimen. Entonces, la narración es, o sea, la historia es un angustiante camino en el cual una persona que no tiene a nadie para cambiar todo ese sistema tiene que ir encontrando las herramientas y, aparte de su propia habilidad para camuflarse, digamos, en lo que viene siendo el régimen, o sea, simulando que está a favor, intenta destruirlo desde dentro. Y todas estas acciones ocurren también por un hecho casual. Camilo da cobijo a un antirevolucionario, o sea, a un anticomunista, que casualmente pasaba por allí y necesitaba esconderse porque le estaba persiguiendo la Policía Nacional Obrera Patriótica, que es como las SS, o los... Una Stasi, una Stasi sanitaria feminista. Una Stasi, es como una Stasi, es más parecida a la Stasi. En lo que yo alcancé a leer, le encontré más similitud con la Stasi que con la SS, que son más bien una guardia de guerra. Una guardia pretoriana. Claro, una cosa como más Gestapo, pero más Stasi que Gestapo, fíjate. Me encontré yo. Así es, así es. Y, bueno, en general, la sociedad en la que vive el protagonista, pues, cobran en pesos, yo los he llamado pesos comunitos. Sí, es gracioso porque suena a comunista, le llamamos pesos comunitos, pero hay un momento de la historia en la cual el gobierno, para controlar el dinero y que la gente no compre en negro, por así decirlo, o sea, en el mercado negro, quitan el dinero físico y ponen una forma de pago que se llama créditos rojos, que son unas tarjetas que se recargan con tu saldo del banco. Entonces, de esa forma, controlan que mucha gente que podía vivir de eso, del mercado negro, por así decirlo, o que podía encontrar artículos que estaban agotados allí, les joden el chiringuito, digamos, en cierta parte de la novela. Digamos que es una sociedad en general muy corrupta, pero solo puede ser corrupto lo político. Si el ciudadano quiere ser corrupto, se intentan buscar los mecanismos para fastidiarle a lo largo del tiempo, porque cada vez se va consolidando más y más esa dictadura. Ya. Mira, hay algunas cosas, yo no sé si estoy haciendo spoiler, ojalá que la gente después de decir izquierdo siempre cuenta y me han acusado de eso. Tengo esa mala costumbre. Primero, en el primer párrafo, en el primer párrafo me encuentro con dos cosas que me llaman la atención. Uno, el tema del pan con azúcar. ¿Y por qué me llama la atención? Porque, claro, entiendo que representa una situación, no es cierto, de pobreza, pero yo me como el pan solo si me lo voy a comer con azúcar. No sé si en España es normal comer pan con azúcar, o es algo que hace la gente muy pobre. No, en realidad, no lo he puesto porque sea común en España. O sea, más bien es común en sitios como Cuba, por ejemplo. Yo tengo familia en Cuba, algunos de ellos se han exiliado de allí porque estaban cansados del régimen de los castros. Y, bueno, el tema es que en Cuba es curioso porque hay mucha gente que está gorda y los extranjeros pensamos, uy, pues no serán tan pobres si hay tanto gordos. Pero realmente esa gente está gorda, está incluso obesa, porque beben mucha agua con azúcar, pan con azúcar, en fin. Digamos que las tres o cuatro cosas que pueden conseguir con bastante frecuencia la comen, o sea, lo ingieren en grandes cantidades para por lo menos no morir de inanición, por así decirlo. Claro. No es la única razón por la que un cubano no muere de inanición. Evidentemente hay gente, tienen familiares y amigos de afuera que les envían dinero, hay gente que se rubia y emplea allí, hay... Entonces, el chulo... Porque, por ejemplo, si tú no estás... El pan con azúcar, déjame entender, el pan con azúcar entonces no refiere a España, sino que refiere a Cuba. Sí, es un reflejo de lo que ocurriría en una sociedad comunista en la cual una persona tuviera que utilizar su ingenio para sobrevivir, digamos. Entonces, yo pongo el ejemplo de Cuba porque es un ejemplo que conozco, pero sería extrapolable a bastantes países, sobre todo aquellos de habla hispana, porque yo creo que ocurrirían también esas cosas. O sea, los hispanos tenemos cierta ingenio para hacer... Acá en Chile tuvimos una experiencia comunista corta, gracias al salvador de la patria, al general Augusto Pinochet, que hizo que fuera corta la experiencia comunista. Y lo que acá en Chile se comía... O sea, si yo escribiera un libro como el tuyo, que no lo voy a hacer, porque para novelista me muero de hambre, yo soy muy frío, muy teórico para escribir, lo que se comía era una cosa que se llamaba el chancho chino. Lo que pasa es que al ver que en Chile se estaba pasando hambre, Mao Tse Tung mandó unos camiones, unos barcos y retretos de container que traían adentro unas latas que venían con todo lo que sobra del cerdo, los huesos, los interiores y todo lo demás, que lo molían y lo hacían un paté. Y eso era todo lo que había para comer, entonces la gente comía el famoso chancho chino, porque tenía letras chinas y venía de China. Entonces, claro, esa sería como una referencia de nosotros. Pero entiendo, entonces en Cuba yo no sabía esto, hay gente que come pan con azúcar, por eso pan con azúcar. Bien, ese era un tema, no sé si quieres apoyar más en eso, porque te quería tocar el tema de la mascarilla. O sea, en el primer párrafo ya, en el printradito del libro, nos encontramos con, no sé si en el primer párrafo, pero tal vez en la primera página casi, nos encontramos con un protagonista que tiene que ponerse obligadamente la mascarilla, porque si no lo puede pasar muy, pero que muy mal. Pero esto es en el 2030. Entonces la pregunta es, ¿este libro profetiza, entre comillas, que en el 2030 vamos a estar todavía usando mascarilla? No es seguro, puede que no, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Ya no es solo esta pandemia. Te pueden poner la excusa de que de ahora en adelante, por ejemplo, si te pones malo, aunque ya no exista, aunque ya no existirá el virus, o ya no estuviera la pandemia, te pueden decir, si estás malo, ponte la mascarilla obligatoriamente, por salud pública, para prevenir futuras pandemias. O sea, yo creo que están utilizando esto para unas imposiciones también futuras, y las vamos a justificar con este pasado, con esta pandemia, digamos. No sé, yo estoy teniendo mucho negocio, por así decirlo, moviéndose. Yo creo que es posible lo que tú dices, porque independiente de que hayan pandemias, yo he escuchado algo bien decidor, la otra vez he hablado con una persona que me decía, probablemente después de estar dos años o tres años con esta pandemia usando mascarilla, sigo usando mascarilla por seguridad. ¿Por qué? Porque si tú sometes a alguien usando mascarilla mucho tiempo, aunque tú después le digas, ¿sabes qué? Ya no hay pandemia, pero probablemente sigo usando mascarilla por el hábito, por el temor. O sea, ya el hábito después de tres años usando mascarilla quedó asentado. Por lo tanto, es mucho más proclive el ser humano después de ser influido por lo que dice Sebastián, que te digan, oye, hay que cuidarse por tal cosa, hay que ponerse mascarilla. Por lo tanto, yo creo que por ahí puede ser lo que tú mencionas, Santiago. De hecho, en España somos tan exagerados con el tema de la mascarilla que hay lugares donde tienes que ponértela incluso en la playa. Sí, tenemos una restricción demasiado exagerada. De hecho, si tú vas por la calle y hay, a diez metros a la redonda, no hay nadie, y una persona que está muy lejos te ve sin mascarilla, o sea, si puedo apreciar que estás sin mascarilla, seguramente te mirará mal e incluso se acercará para reprochártelo. Claro. Aquí se van presos. Aquí ocurre eso. Aquí se van presos. En el caso este del Parque de los Domínicos, en Las Condes, una pareja se estaba besando, sin mascarilla, porque besarse con mascarilla es un poco incómodo, y el dron de vigilancia del alcalde lo sorprendió. No había nadie a más de cien metros a la redonda. Sin embargo, el municipio le excursó un parte que podríamos estar hablando de más o menos el orden como de los ocho mil o siete mil dólares por persona. A ver, aquí encarcelar no ocurre o por lo menos no es muy frecuente, pero que te multen por no llevar mascarilla sí que ocurre. Y sí pueden ser multas grandes. Lo que pasa es que casi el cien por cien de las multas que se han puesto, que han sido una barbaridad, porque si tenemos una población de cuarenta y seis millones de habitantes, tú ponte que se hayan puesto que le hayan puesto multas a más del cinco por ciento de la población. ¿Sabes? Entonces, la mayoría aún no se han cobrado, pero el gobierno asegura que casi todas se van a cobrar en algún momento. Acá en Chile, cuando una multa no se cobra, tenemos una cosa que se llama unidad tributaria móvil, que es un valor denominacional en pesos chilenos, que equivale a cinco días de cárcel. Y que si no te cobran la multa dentro de un plazo, creo que de tres meses, una cosa así, te meten en la cárcel cinco días por cada unidad tributaria móvil. Una multa... Usted tiene que tener antecedentes para que te metan en la cárcel por algo así. Si tienes antecedentes y es fácil que te metan por una multa... Si tú no pagas la multa, te vas a la cárcel. Sí o sí cinco días por UTM. Cinco días por cada unidad tributaria y yo te voy a decir algo, mira, fíjate tú que las multas que se están cobrando en este momento son del orden de las cien a doscientas unidades tributarias. Con lo cual significa entre quinientos y mil años. O sea, quinientos y mil días en la cárcel. Entre quinientos y mil días en la cárcel. Y son montos que si bien los chilenos, por ejemplo, esa pareja que estaba en Las Condes, que es un barrio bastante acomodado, probablemente podía pagarlo, el chileno común y corriente no puede pagar esas multas. Así que vamos a ver en el mediano plazo gente pasando en la cárcel por no pago de multas y no poca. Sí, allí en Chile tenéis restricciones en general más fuertes que en España. Aunque en España puede haber cosas particulares en las que a lo mejor se están poniendo más restricciones, yo te lo reconozco. Está bastante fea la cosa allí. Y ojo que la comuna que menciona Sebastián, que es la comuna de Las Condes, el alcalde de esa comuna es Joaquín Lavín, que probablemente sea el próximo presidente de Chile. O sea, ese tipo de cosas van a empezar a pasar en todo Chile. Claro, y él tiene unos drones, puso unos drones de vigilancia, entonces, en Chile, por ejemplo, claro, vender y comprar marihuana es ilegal, pero fumarla no. Bueno, estos drones... En España pasa lo mismo. Claro. En España pasa lo mismo a ver, con algunas salvedades, o sea, si tú te fumas la marihuana en tu casa, no es ilegal. Pero si te la fumas en la calle te puede caer un buen puro también. Claro, bueno, le están persiguiendo a la gente con los drones. Entonces, este alcalde es muy chistoso porque tienen esta cuestión de perseguir a la gente con drones. Y el año, el año, hace un par de años, se le ocurrió la idea, la brillante idea de ponerse a multar a la gente que dijera piropos a las mujeres. Así que está muy en línea con lo de tu libro, donde es un comunismo feminista. Entonces, se le ocurrió la brillante idea de multar a las personas que dicen piropos a las mujeres. Entonces, un tipo que vendía ensaladas afuera del supermercado le dijo a una niña come ensaladas para que siga manteniendo esa bonita figura que tiene. Y al hombre este lo multaron con una cantidad de plata que claramente no podía pagar, etcétera. Entonces, claro, drones, no sé qué. Y esta persona supuestamente, digamos, sería de la derecha. Entonces, una de las cosas que estamos viendo y que quería que me dijera, es esta derecha que se ha institucionalizado como lo que pasa en España con el PP, lo que pasa en Chile con la UDI y Renovación Nacional y que se está viendo en todo el mundo, digamos, en Estados Unidos están los reinos, etcétera, que parecer como que se olvidó completamente de los valores de la derecha y lo que están tratando de hacer es demostrar que son izquierdistas más eficientes que los izquierdistas normales y que al parecer ni siquiera es necesario que sea comunista el régimen para que sea así de terrible como el que presenta tu libro, digamos, o sea, vemos, yo creo que el PP estaría actuando muy parecido al PSOE, a eso quiero ir. Entonces, todo, pareciera como que la derecha desapareció o la derecha se convirtió en una especie como de izquierda decente. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, Macri en Argentina también fue un gran ejemplo de eso. ¿Qué opinas tú de esa situación, digamos? Y si, claro, y si ese futuro distópico es adaptable a que de pronto ganen las derechas pero mantengan unas políticas similares con las características de esta nueva, de esta derecha que estamos viendo hoy en día institucionalizada que es que son más eficientes, son más ordenados, son más, son más, mejor vestidos, mejor hablados, pero hacen lo mismo. Sí, a ver, en España tenemos un problema serio porque como tuvimos el régimen de Franco desde el 39 hasta el 75, en España la izquierda vendió un discurso de odio a la derecha y odio al rico que ha calado bastante hondo sobre todo en la gente más joven y en la gente con estudios más altos por así decirlo. entonces aquí es muy fácil echarle en cara a alguien que sea de derechas porque la izquierda vende un discurso en el cual cualquier comportamiento de derechas es un comportamiento facha o franquista. entonces nadie quiere que le identifiquen con Franco. Acá en Chile nos encanta Franco. Sí, viva Franco. Ahí en el chat nos dijiste Franco y en el chat salieron varios viva Franco. Sí. Uno dice cara al sol. Bueno. Pero... Lo que estoy diciendo que sí, efectivamente la derecha en España intenta progretizarse lo más posible para intentar venderle a sus electores es a mí no me identifiques con un dictador. Entonces, claro, ahora mismo el único partido de los que son grandes que no tiene ese discurso progre es Vox actualmente. Por eso está consiguiendo muchos votos últimamente. Porque no le está bailando en agua la forma de pensar universal por así decirlo. Claro. El Vox entonces está siendo un discurso contestatario. Sí. Y es porque se ha mantenido es porque también electoralmente se ha mantenido una línea. Aquí tenemos por ejemplo podríamos decir que el que está ocupando el papel de Vox sería republicano pero republicano ya tuvo una alianza con los partidos de entre comillas derecha que esta derecha que mencionaba Sebastián de la UDI y Renovación Nacional que son esta izquierda esto que adoptaron el discurso izquierdista y claro pasa que no tenemos esa fuerza disidente que tiene en España yo siempre digo España estará tan mal como Chile pero al menos tiene una fuerza disidente clara entonces eso es lo que al menos les permite a ustedes todavía seguir teniendo un discurso contestatario porque el hecho que se pare Santiago Abascal en las calles y reciba los escupos y los piedrazos de los antifas pero se mantenga ahí y siga discursando me parece que al menos es síntoma de que hay un disidente como el disidente que aparece en el libro que tú realizaste esta persona oye Álvaro estás aprovechando que ya te dieron el como para tirar de mierda a tu propio partido es que mucha gente piensa lo mismo ¿por qué salió con Chile? vamos es una opinión generalizada pero internamente al hilo de esto voy a decir también que en mi novela además de utilizarse el miedo al virus también se utiliza mucho el miedo al rico y el miedo al facha en la novela en vez de facha franquista dicen paquitero paquitero exactamente y a lo largo de diferentes capítulos yo desgrano un poco la idiosincrasia de esta práctica que tenemos en España de tachar como franquista paquitero en el caso de los lobos no cuidan a las ovejas para desprestigiarles aunque el 99% de los que estén discrepando con el discurso de izquierda probablemente no sean franquistas o por lo menos no franquistas al 100% bueno ojalá hubieran más franquistas en España lo que hicieron con el valle de los caídos no fue una cosa muy decorosa todos la miramos con bastante vergüenza ajena si fue fue un espectáculo para intentar legitimar el gobierno en plan de mirad que ahora el PSOE después de un montón de años de democracia hemos sacado al dictador de allí cuando realmente Franco no quería ser enterrado en el valle de los caídos en el fondo le hicieron un favor de forma personal en ese sentido porque de esa forma le sacaron y le metieron en mingo rubio Franco no quería estar en el valle de los caídos lo que pasa que claro también es una falta de respeto en el sentido de a ver qué país del mundo civilizado saca a sus muertos digamos para hacer un espectáculo se vio muy feo desde fuera te lo digo nosotros el 12 de octubre pasado nos paramos frente a la embajada española con un gran cartel que leía el valle de los caídos no se toca pero bueno volvamos un poco al libro hay una conexión encuentro yo con 1984 en tanto pareciera ser o me dio la impresión y tal vez no estoy muy y tal vez estoy haciendo un spoiler de que la resistencia digamos estaría relacionada de alguna manera con el régimen y que no estaría o sea que sería igual de mala también ¿no es cierto? a ver claro lo que yo intento reflejar en la obra es que la resistencia no es que sea parte del régimen pero tampoco es una formación de personas limpias y honestas que buscan lo mejor para el individuo o sea es corrupta también a su manera pero claro no quiero desvelar más a su manera es corrupta ya veréis bueno a ver quiero recoger un poco preguntas del público pero también no estaría ir al tema de que bueno es que está bien claro porque los nombres son graciosos pero son claros no es cierto Sancho sería Sánchez obvio o no es evidente sí no hay una trampa por así decirlo en el nombre está puesto de forma que sea fácilmente identificable Sancho el Guapo Sancho el Guapo claro Sancho el Guapo y el Marqués Pájaro los más importantes ¿y cuál es el otro? el Marqués Pájaro Sancho el Guapo y el Marqués Pájaro son los principales y el Marqués Pájaro sería obviamente Pablo Iglesias sí claro y Euronia sería la Unión Europea eso es por eso el país del protagonista lo pongo como República Democrática de Socialista de Euronia del Sur y lo pongo con las siglas claro o sea estás haciendo alusión con el internacionalismo de hecho porque ahí tú decías que el protagonista en las mañanas se levanta a cantar la internacional pero obligado porque se asume que es un rito que es obligatorio para todos los ciudadanos si tú no lo haces a lo mejor el vecino está despierto antes que tú al no escuchar que tú estás cantando la internacional se puede chivar de ti y puede venir la Policía Nacional Obrera Patriótica que es la PNP y te arresta a ver el problema del régimen que yo describo en mi novela es que la mayor parte de los castigos consiste en ejecución pública o en llevarte a un campo de trabajo y en los campos de trabajo es muy difícil salir con vida de uno aunque por ejemplo Ramón que es el antirevolucionario al que Camilo esconde prácticamente al principio de la obra así que es el capítulo 2 no me importa hacer spoiler por así decirlo de eso Ramón escapó de un campo de concentración o sea un campo de trabajo de esos y lo otro que me llamó la atención que no quiero hacer spoiler pero lo voy a mencionar brevemente para que no sea literal fue el detalle que hiciste de las feministas la ilusión a las feministas esas mujeres que andaban con el torso descubierto eso lo encontré notable porque en el fondo en el fondo que es lo que estás mencionando que esta dictadura llega a penetrar hasta la hasta lo más íntimo de la humanidad o sea el hecho de ser condenado por sentir un estímulo sexual que es simplemente desde la mirada eso ya es la dictadura en su máxima en su máximo esplendor y es lo que están haciendo ahora con la mascarilla por ejemplo o con condenarte por expresar un estímulo humano en el fondo el nivel de deshumanización que plantea es brutal ese detalle lo encontré muy bueno muy bueno en el universo de la novela los ciudadanos es común que tomen por ejemplo lesarín que es una pastilla que sirve para eliminar en la medida de lo posible los pensamientos contrarios al régimen pensamientos peligrosos por así decirlo también existe por ejemplo la inyección aliade que es una inyección castradora para aquellos que por miedo a tener algún problema con una mujer que desemboque en la muerte prácticamente pues se la ponen o toman antilibidín que es una pastilla que es como el blumuro por así decirlo que quedaban en la mili que se reduce los impulsos sexuales hay gente que voluntariamente hace esas cosas oye mira en el género de las distopias hay una distopia política que a mí me molesta personalmente mucho que es esta novela gráfica que fue llevada al cine que es V de Vendetta y por qué personalmente me molesta mucho porque todo el el fetiche icónico que utilizan en el en el en el texto y el subtexto y sobre todo en el en el cine es de derecha y montan una una enfermedad que que era mentira y que con eso llegan al poder los ultra anglicanos fanáticos que comienzan a perseguir a la población lesbiana y a los gays y hace todo eso y a mí me parece que que de alguna manera la izquierda cuando crea este tipo de 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 distopia como la de como la de Vendetta lo que hace es más mirarse al espejo y pensar yo en mi calidad de hijo de puta que soy si fuera derechista ¿cómo haría las cosas? las haría así bueno sí los derechistas no somos hijos de puta como todos no lo hacemos así ¿qué opinas tú de esto de esta de esta de V de Vendetta no sé si la viste tampoco pero a mí es una distopia que me molesta mucho por eso yo te puedo decir a ver en concreto aunque he visto muchas distopías la verdad es que V de Vendetta no la he visto y debería haber yo creo que debería haberla porque es conocida pero sí que creo que es un argumento un poco similar a una temporada de American Horror History básicamente porque en la temporada si no recuerdo mal era temporada 6 iba de cuando ganaba Donald Trump y que de repente pues un grupo de fanáticos deciden hacer algo mucho más a la derecha que Donald Trump y claro montan una especie de distopía donde hay un gran líder que si haces cualquier cosa o dices cualquier comentario en contra pues pueden venir unos tipos enmascarados a lo mejor y meterte vivo encerrarte vivo en un ataúd dentro de un ataúd y que te mueras asfixiado y cosas de por el estilo o sea juega con el terror psicológico entonces que las distopías como tú bien has dicho sean por así decirlo de derechas como en el cuento de la criada que el cuento de la criada es un buen ejemplo actual de una distopía de derechas o el hoyo que es un problema que la sociedad tiene una mentalidad en la cual es imposible es muy difícil sacarle y creen que por ser de izquierdas no puedes ser mala persona ni puedes imponer una dictadura incluso hay mucha gente que se van a gloria de ser comunista porque piensan que es un movimiento pacífico y bueno y dicen que no se puede comparar ser comunista con ser facha entonces ahí claro yo pienso no a ver es que ser comunista es peor de hecho el anarquismo que se vende como todos los anti-autoritarios es también un tipo de totalitarismo porque en el fondo creo yo que la enfermedad de esta gente es la ingeniería social o sea de querer tener un sistema social aplicarlo y hacer todo lo posible incluso incluso si eso implica una mortandad de proporciones pero se hace igual entonces ese proyecto generalmente está asociado a las izquierdas que tienen la ingeniería social en la forma de ver las cosas la derecha no hace ingeniería social la derecha siempre defiende el orden natural siempre o busca el orden natural a veces se equivoca pero intenta asemejarse al orden natural oye pero en el libro tú a ver mierda tenía una pregunta y se me fue estoy distraído se me fue la pregunta ya me voy a acordar síganos el movimiento hoy me acordé ya que hablaban de BD Vendetta que hay un movimiento a nivel mundial de BD Vendetta de tipos que son hacker y están revelando información y es a nivel mundial lo gracioso es que en vez de BD Vendetta este tipo el 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 escritor de la de la novela gráfica utiliza la máscara esta de Guy Fawkes y Guy Fawkes era un rebelde católico contra la tiranía protestante en Inglaterra él puso esas bombas bajo la bajo el congreso bajo el parlamento británico por la opresión que había contra los católicos y de hecho fue intentó conseguir fondos el complante de la pólvora intentó conseguir fondos con las monarquías católicas en España y en Francia y no le fue muy bien pero pero él lo toma como un símbolo de anarquismo contra fascismo digamos y y de nuevo ya la pregunta que reitero en este sentido porque es la pregunta que hice y siento que no ha sido respondida la izquierda cuando plantea que la derecha tiene estas distopias totalitarias yo cuando miro una distopía de derecha me imagino más una cosa ya sea medieval o un anarcocapitalismo estilo Mad Max ¿no es cierto? oscila un poco pero ¿no crees tú que la izquierda se mira un poco en el espejo cuando intenta presentar a la derecha como totalitaria? Sí estoy completamente de acuerdo con ello la izquierda la izquierda la izquierda juega con ese doble pensar que se podía ver por ejemplo en 1984 de George Orwell y eso permite a la población asimilar comportamientos dictatoriales de la izquierda cuando en cambio si la derecha hace la mitad la mitad de cosas totalitarias que ellos se les critica diez veces más sí es completamente cierto lo que dices Yo no he visto History Horror American History Horror no sé cómo es la cuestión acá en el chat están diciendo que es muy buena Sí la buscaré Sí, es buenísima ¿Estará en Netflix? Pues me parece que hubo un tiempo en el que estuvo y creo que ahora lo quitaron no estoy seguro hay series que las quitan y las ponen Sí, además la ponen en un país la sacan en otro así que no sé si en Chile estará tampoco Claro, claro ese es el tema Pero si tienes oportunidad de verla yo te la recomiendo bastante cada temporada es una historia diferente pero hay unos pocos elementos que conectan todas las historias y es algo de lo que te das cuenta cuando ya has visto unas cuantas puesto que al principio no se les ocurrió lo de encadenar las historias lo hicieron cuando ya llevaban unas cuantas temporadas Oye en el libro aparece la idea esta de que van a poner la vacuna pero al final no funciona y siempre están esperando una vacuna que por fin sí o sí va a funcionar etcétera y me acuerdo de que el presidente bueno de Argentina se puso la vacuna hace como dos meses y después se enfermó ahí tú tienes algún elemento con el cual tú partes de la base de que estas vacunas digamos no funcionan acá en Chile tenemos cerca de la mitad de la población vacunada y estamos encerrados a ver yo lo que pienso es que estas vacunas están en una fase beta por así decirlo o sea cuando tú sacas una vacuna la investigación para poder ponerla a la venta dura entre 4 y 15 años aproximadamente si tú lo quieres sacar en unos meses es posible que la vacuna no sea mala del todo pero tú no conoces los riesgos a medio y largo plazo solo conoces los riesgos a corto plazo o sea ni siquiera las muertes y las los efectos secundarios adversos que están teniendo lugar ahora nos garantizan que no vayan que no vayan a ir a más en el futuro a lo mejor hay gente que se ha vacunado ahora y en varios meses le pasa algo por haberse vacunado o sea desconocemos esos efectos o sea las vacunas tal vez más o menos sean buenas pero es que no lo sabemos y no sabemos si merece la pena el riesgo hay gente que dice no pero es que si tú tomas una aspirina tienes más riesgo de desarrollar un trombo que si te pones AstraZeneca por ejemplo que es la vacuna esta que está provocando más reacciones adversas y claro lo que cualquiera un poco sensato con dos dedos de frente podría pensar de esto es vale pero si yo no me tomo una aspirina nadie me dice que soy una persona horrible y que estoy poniendo en riesgo la supervivencia de la humanidad si no me vacuno si claro si a ti te medio comen la cabeza para que te vacunes y luego te pasa algo la culpa sí que es del gobierno digamos porque te ha coaccionado para que lo hicieras si yo a mi me pasa con la vacuna lo siguiente que yo me he dado cuenta que toda la gente que cree que me la ponga partiendo del presidente Piñera Bill Gates Joe Biden etcétera no tienen muy buenos muy buenas intenciones para con mi persona no hay mucha no hay muy buena reputación porque si uno ve las declaraciones de Bill Gates que viene hablando hace tiempo de la reducción de la población mundial uno tiende a sospechar un poco o sea de repente uno plantea estos temas en los círculos sociales cercanos y le dicen oye pero no seas conspiranoico yo digo dame al menos el privilegio de desconfiar con Bill Gates hay un problema que mucha gente no se da cuenta de ello a ver Bill Gates es un empresario multinacional por así decirlo que tiene unos acuerdos brutales con el gobierno por lo tanto es una persona que puede condicionar las vidas de los demás gracias a ello por qué creéis que un empresario muy rico ve bien que se aumenten los impuestos porque al aumentar los impuestos van a destruir a empresarios más pequeños que él y le van a quitar la competencia le va a compensar pagar más impuestos a cambio de no tener esa competencia ya que va a generar más ingresos a largo plazo entonces el mayor problema que hay que la gente de izquierda dice que los empresarios son malísimos yo pienso no los empresarios malísimos son los que hacen chanchullos con el Estado para luego dominar a la población bueno yo creo que hay un motivo un poquito más sórdido y más más instintivo más básico y más humano por el cual estos empresarios quieren aumentar los impuestos como por ejemplo Warren Buffett salió diciendo que él pedía que subieran los impuestos a los más ricos en Estados Unidos y pienso que tiene que ver con que de pronto fíjate estas fiestas digamos voy a decirlo en español de España para que me entienda bien aquí amigo Santi estas fiestas de niños pijos no tienen nada muy distinto a las fiestas del resto de la gente pero sin tener nada muy especial ni muy distinto las entradas son carísimas porque son carísimas las entradas para seleccionar a los que entran no es cierto para que los que entran sean todos del mismo club de gente rica así es es una seta tiene sus propios cuando yo subo los impuestos a los más ricos estoy subiendo el coste de pertenecer al club y así me aseguro de que el club permanezca siendo muy exclusivo de gente muy específica si no es cierto entonces más que el tema de las ganancias a largo plazo y que yo calculo que voy a poder destruir a cierto competidor que me parece que es un ejercicio de extrema racionalización que tal vez los grandes empresarios no están haciendo yo creo que más lo que ven súper fácilmente si es más caro ser rico somos menos los ricos y nuestra fiesta sigue siendo de gente muy exclusiva y especial y única y diferente es lo mismo que la entrada alta en las fiestas de los niños pijos digamos de los cuicos de hecho aquí en Chile la persona más progresista y que de hecho es dueño de un canal muy progresista diría yo que el más el más en la avanzada del comunismo a nivel comunicacional es el señor Luzic Luzic que es nuestro Bill Gates digamos y él está a favor del impuesto súper rico está a favor de la él dice no yo como empresario quiero dar toda mi riqueza ayudar pero en el fondo lo que dice Sebastián pues se cumple porque es una corta pisa para el resto de las personas para las pequeñas y medianas empresas acá cuando sacaron el impuesto al lujo para los automóviles de gama alta yo le decía no tenía youtube en esa época yo le decía a la gente que me rodeaba eso es para que los pobres no tengan autos de gama alta y la gente le decía no es para que los ricos es para que los ricos paguen más impuestos no mentira mentira eso es para que los pobres no puedan usar Mercedes BMW Ferrari y esas cosas así de simple me llama la atención siendo todas las distopias que yo nombré al principio no es cierto Mundo Feliz Fahrenheit himno 1984 rebelión en la granja y hay más siendo todas de carácter bueno no rebelión en la granja no lo es pero en general siendo casi todas de carácter mundial o global al parecer en el libro tuyo el problema es exclusivamente de España y frente al frente a las políticas manifiestas que han hecho personajes como Ángela Merkel Emmanuel Macron Joe Biden el hombre este de Canadá como es que se llama Justin Trudeau etcétera de iniciar un gran reseteo y a los que se pliegan Piñera el presidente actual de Perú y probablemente el próximo también si es que no es Keiko el presidente de Argentina etcétera no es cierto lo que vamos viendo es que lo más probable es que el sistema que se nos viene no sea un sistema de Euronia del Sur sino que sea un sistema del mundo completo ¿no es cierto? ¿qué opinas tú de eso? ¿crees que es muy obligativo pensar en un próximo gobierno mundial o estamos o estamos en lo cierto o estamos locos? ¿nos ponemos un sombrero de aluminio o no? la cosa sí va un poco por ahí porque ahora mismo yo estoy escribiendo la continuación de los lobos no cuidan a las ovejas y en la continuación el protagonista va a ser diferente en este caso va a ser una mujer que estudia en la universidad la de ciencias políticas y sociología que por lo menos aquí en España es la que está más más fanatizada en el tema político de izquierdas y pues en esta continuación que yo estoy escribiendo voy a añadir también algunos puntos que no se han tratado en los lobos no cuidan a las ovejas y también voy a mencionar algunos negocios con otros países como por ejemplo Venezuela tal no lo llamaré Venezuela pero lo llamaré parecido claro porque cuando el foro económico mundial el foro de edad o el fondo monetario internacional te vienen a decir que ya para el año 2030 las personas del mundo no me gusta la palabra incluido digo personas ahí las personas del mundo no van a tener la facultad legal de poseer cosas sin embargo van a poder gozar de todos los bienes y servicios sin ser dueños de los mismos y cuando te lo dicen estos organismos que no te lo está diciendo el borracho de la esquina ¿no es cierto? uno tiende a pensar que tal vez al libro le faltó abordar eso y tal vez claro en una segunda parte se puede abordar este tema de que el el gobierno mundial que nos vienen a intentar instalar y probablemente lo logren por lo estúpida que está la gente este gobierno mundial nos va a prohibir tener cosas y nos va a prestar las cosas para que las usemos pero no nos va a permitir poseerlas como un solo ejemplo de tantos otros el hecho de que ya no se va a poder comer carne que plantean y que tenemos que comer esta carne artificial de laboratorio todas esas cosas que que nos están diciendo y que la gente no cree y que se las están diciendo no se las está diciendo un loco se las está diciendo el foro económico mundial el fondo mundial el banco mundial los presidentes de los países etcétera yo la verdad antes que tomar carne sintética yo creo que casi me hago vegetariano antes o cazo o cazo lo que quiera comer claro sí y de hecho no es no es loco pensar que podrían llegar a eliminar la carne a lo mejor van a ocupar una excusa para llegar a eliminar la carne van a decir por ejemplo hay un virus que es de la carne hay un chancho que se enfermó y ese virus se expandió por todo el mundo es un coronavirus de los chanchos como lo fue la gripe porcina y iban a decir vamos a tener que retirar toda la carne de los submercados y por ahí yo creo que pueden empezar a prohibir las carnes yo no lo veo perfectamente perfectamente mira la característica más profunda de la novela los lobos no cuidan a las ovejas básicamente es la utilización del miedo como arma política o sea no tiene por qué ser específicamente con algo se puede utilizar y aplicar con absolutamente cualquier cosa a la población se la esclaviza genial mediante el miedo no hay un arma más poderosa que esa y si tú además les convences para que ellos se crean que ese temor no solo que estás infundiendo tú como Estado sino que es una causa externa de la que no tienes la culpa mejor aún es lo que el terror rojo de Stalin instaurado de forma más bonita más institucional mejor organizada claro lo que yo te preguntaba y le pregunto también a Álvaro porque yo siento que a uno lo ven como si uno fuera una especie como de de persona loca cuando uno repite lo que dicen los poderosos respecto de lo que quieren hacer con el mundo ¿crees tú que ese tipo de políticas globales estarán implementadas en la segunda parte de la novela? En la segunda parte de la novela no te voy a decir al 100% pero algo habrá sobre ese asunto o sea se verá más también temas internacionales sobre ello por así decirlo o sea poco a poco yo también creo que esto en la agenda la agenda 2030 seguramente sea algo que si se impone va a ser a más largo plazo no creo que de aquí a 10 años estemos como quieren los ideólogos de la agenda 2030 pero bueno a lo mejor en el 2040 en el 2050 quién sabe es que todo va poco a poco pensad por ejemplo en Venezuela que desde desde que entró el poder Hugo Chávez fueron quitándole las libertades al pueblo poquito a poquito lo hicieron mucho más despacio que en otras revoluciones por así decirlo o también porque Hugo Chávez ganó unas elecciones y luego al ganarlas impuso una dictadura entonces fue una técnica un poco retorcida también aunque también os digo que le veían las intenciones a Hugo Chávez porque ya intentó dar un golpe de estado antes de ganar y estuvo en la cárcel claro y lo otro el otro tema que me gustaría preguntar me gustaría saber si en la novela vas a incluir a lo mejor el tema del transhumanismo creo que es un tema interesante por ejemplo se está hablando hay varios foros científicos y algunos ideólogos y fanáticos del transhumanismo que señalan la idea de que por ejemplo el día de mañana las mujeres van a poder tener un hijo y tenerlo en un vientre artificial para poder liberarse de toda la carga de la paternidad quizás también viene un poco aparejado del mundo que plantea y que está próximo a instalarse como gobierno mundial porque con eso tendría seres humanos más manipulados imagínate que el estado controle a los hijos y más encima los tengan en úteros artificiales e instituciones del estado pues lo que estás mencionando en la primera parte no se ve pero en la segunda parte que estoy escribiendo y quizás haya una tercera porque tengo pensado muy probablemente también hacer una tercera parte sí 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 que puedo añadir algo de eso yo te quería preguntar sobre el tema de a ti personalmente ¿no es cierto? desde un punto de vista más bien político frente a este escenario donde nos enfrentamos a que el sistema que se nos quiere plantear se nos quiere plantear desde una esfera global desde una esfera mundial voy a hacer voy a tratar de ser bien delicado con lo que voy a decir para que suene bien el fortalecimiento político de los estados locales no necesariamente que tengan más poder sobre las personas sino que que tengan más poder frente a los organismos internacionales a eso me refiero es decir que sean más soberanos los estados locales eso ves tú que haya más allá de Vox digamos dentro por ejemplo de los mundos de las derechas más idealistas como pueden ser los liberales los libertarios etcétera un acercamiento hacia el patriotismo en virtud de combatir un supraestado que podría subordinando a nuestro estado subordinarnos a nosotros y por lo tanto una idea de mira vamos a criticar este estado local pero simultáneamente vamos a darle herramientas de soberanía para que nos sirva como escudo frente a un estado mucho más tiránico que sería global yo creo que eso es bastante complicado porque cualquier movimiento político u organización política aunque al principio no tanto según va pasando el tiempo y van consiguiendo algo de poder se meten en el sistema y una vez dentro del sistema tienes que acatar unas normas y esas normas suelen ir en contra de lo que propones entonces sería muy complicado y no no creo que que pase o que esté pasando o sea si es cierto que vos es a lo mejor más patriota que otros partidos pero al fin y al cabo también forma parte del sistema claro no yo me refiero a la gente la gente por ejemplo del mundo liberal en España no ha tomado una postura patriótica frente al gobierno mundial no lo ves tú que algo hay pero digamos que tiene pocos seguidores por así decirlo o sea si ya estamos hablando de estar en contra de los progres y cosas de ese estilo pues sí sí que puedes encontrar muchísima oposición y mira fíjate que esto se puede ver claro también con una cosa Podemos hizo un spot para ridiculizar al votante de derechas en su canal de YouTube y ha conseguido diez veces más no me gusta que me gustas es decir ha sido un auténtico fracaso a pesar de que hay mucha gente incluso de Podemos que ve esos vídeos o sea hasta la propia gente de izquierdas les repugna la degeneración de los problemas actualmente y en ese sentido sí que hay algo de unión por lo menos desde que empezó la pandemia para luchar contra las gilipolleces progres eso sí que te lo confirmo y también te puedo decir que sí que ha habido algún momento en el que se ha podido apreciar algún alguna organización patriótica como por ejemplo cuando en Cataluña intentaron declarar la independencia de forma unilateral en 2017 pues sí hubo muchísima gente que sacó su bandera de España y demás más de un millón de personas de Cataluña quiero decir a lo largo de España pues muchas más pero es es algo significativo pero lo que te digo es que son cosas puntuales no hay una organización o una forma de organizarse lo suficientemente efectiva como para que esté dando la batalla continuamente son momentos puntuales ante hechos que pueden tener un impacto grande por así decirlo en la vida de la gente entonces pues los ciudadanos se espabilan probablemente ese sea el detalle que es la permanencia porque como tú dices claro son hechos puntuales resistencias puntuales pero pero no está esa militancia de calle que tiene la izquierda que tú la ves constantemente protestando por cualquier cosa aquí en Chile ocurre algo similar hay un día del gato y protestan pero cualquier cosa un mártir cada persona que muere de alguna causa no directamente incluso por por la policía mártir entonces ellos tienen un calendario de celebraciones y protestas el que se cayó la estatua de Baquedano claro y son mártires un tipo que se cayó en estatua protestando ahora es un mártir entonces probablemente hagan una protesta el día que ese tipo se murió en cambio otro que se cayó un hoyo con agua y se le intromputó también sí el problema que yo veo es que la izquierda es muy buena en el tema de la comunicación y la derecha por lo general pues no se le da también el tema de la comunicación además de un tema que hemos comentado antes de la progredización de la derecha para que los votantes incluso sus propios votantes les perdonen la vida por así decirlo o sea ese complejo de inferioridad de la derecha unido a su problema en la comunicación hace que no tengan nada que hacer en la mayor parte de los casos contra la izquierda por ejemplo en España sigue haciendo que vos es un poco una excepción porque ellos a ellos sí que se les da bien comunicarse que es lo que no se había visto antes en España yo yo insto invito incito a todas las personas que viven desde Magallanes hasta California y desde los desde la desde la Cataluña y y y País Vasco y toda esa zona hasta Filipinas a salir con la bandera de Aspa de Borgoña nada que con la bandera de España con la bandera de Aspa de Borgoña salgan todos con la Aspa de Borgoña porque porque mira cuando se manifiesta la izquierda en Chile o en Bolivia o en o en México sale con las banderas de los indígenas sí sí así es claro y los catalanes salen con la bandera de Cataluña y la respuesta no puede ser la bandera española la respuesta tiene que ser una bandera de unidad universal del destino que tenemos los hispanos como pueblo genérico más allá de la frontera así desde California hasta Magallanes entonces yo llamo que en marcha y cuando hacíamos las marchas del rechazo el año 2020 que en lo que nos manifestábamos contra la destrucción que se vivió en Chile y que se sigue viviendo llevábamos se veían varias Aspas de Borgoña tres, cuatro, cinco banderas de Aspas de Borgoña ojalá que las próximas manifestaciones cuando sea el rechazo salía veamos muchas muchas más vamos a ir cerrando vamos a hacer este programa de una sola hora normalmente lo hacemos de dos o tres pero en España es muy tarde y Santi va a tener que dormir en algún momento así que antes de ir cerrando y de darle la palabra a Santi para que diga todo lo que quiera y que nos convenza a todos de comprar su libro que se encuentra como les decía yo en la descripción está en la página de Amazon donde lo pueden comprar voy a verlo sé que voy a compartir pantalla y lo voy a mostrar para que después no me digan no lo encontré etcétera que no pase eso entonces yo voy a compartir pantalla aquí los lobos no cuidan a las ovejas miren tenemos una versión blanda tapa blanda a 8.65 euros me imagino que el envío tendrá otro coste también pero es barato el libro estamos hablando de si es que el envío y todo lo demás sale caro estaríamos hablando de 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 un no 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 hay no hay ese problema además que se puede comprar en formato ebook que son 3.40 euros también claro aquí está 3.40 euros vale el formato kindle y si uno tiene kindle limited le sale gratis así que tienen que puro venir para acá en kindle 3.40 claro 3.40 euros y lo pueden pedir también por envío así que aquí tenemos los lobos no cuidan a las ovejas el link está en la descripción está yo lo puse y está y aquí lo estoy viendo está por si alguien lo quiere comprar y sí también te iba a decir también podríamos pasar además el enlace por el chat para que la gente que esté en el chat también pueda pinchar en él directamente claro sí yo lo puedo poner en el chat al tiro le quería comentar que el próximo domingo en Fachomingo vamos a volver a tener a don Marcelo Alejandro ese es un aviso que les quiero pasar y vamos a estar hablando de feminismo y de dinámicas intersexuales vamos a estar bien entretenido el tema con Marcelo Alejandro a todos les gustó ese directo que hicimos la vez pasada ¿te acordás Álvaro? lo piden bastante también en el canal me dicen invita a Marcelo Alejandro me dicen me lo pidieron me lo pidió a esta gente y a Marcelo lo molestaron también para que volviera a aparecer así que lo vamos a tener el próximo domingo vamos a tocar esos dos temas feminismo y relaciones intersexuales así que pasaba ese aviso les recuerdo también que en la descripción un poquito más abajo del link del libro un poquito más abajo usted baja un poquito y está la cuenta bancaria de nuestro querido amigo Roberto del Mar que se encuentra ya dos meses encarcelado por defender a la gente de la violencia en FIFA y que hay que ir a dejarle cosas todos los meses que está pagando alrededor de 5 millones de pesos en abogados entonces hágale un aporte en su cuenta yo no estoy en la cárcel pero casi y estoy pagando también altos montos en abogados también está en mi cuenta por si quiere hacer algún aporte porque bueno no me voy a ir preso por vender droga que tendría plata para pagar mi abogado sino por defender a la gente mayor de edad a los ancianos y a los niños de la derecha de los hordas de Antifa que lo atacaban con palos y piedras también recordarles que Capitalismo Revolucionario es un curso de formación política que es baratito vale 20 mil pesos y que tienen que mandar un correo electrónico a capitalismo.revolucionario arroba gmail.com capitalismo.revolucionario arroba gmail.com para inscribirse tenemos nuestro segundo curso empieza el segundo curso de formación política el día jueves 29 y Álvaro ya dio el curso sí que puede recomendarlo si quiere y ahora le voy a dar primero a Álvaro y vamos a darle la última palabra al invitado para que digan lo que quieran y vamos cerrando este directo bueno agradecido de este programa una vez más y me comprometo a difundir el libro de Santiago porque me parece que lo que plantea es muy contingente es muy necesario leer para poder hacerse la idea de los peligros de los cuales está nuestra sociedad no solo la chilena sino la española y todo lo que es occidente por lo tanto mis felicitaciones a Santiago por su obra y espero que cada día que puedan más personas tomar las banderas de lo que es escribir que hace tanta falta que las personas se atrevan a escribir se preparen y comiencen a difundir las ideas anti globalistas y anticomunistas así que agradecido Santiago por tenerte acá también y que Santiago dé sus redes sociales su Twitter Instagram y todas esas cosas para que la gente lo siga vale bueno lo que yo voy a decir es que os animo a comprar la novela Los lobos no cuidan a las ovejas no porque la haya escrito yo sino porque es la primera novela que que se escribe criticando al gobierno de España y en general a cualquier gobierno de izquierdas del mundo de forma caricaturizada por así decirlo en los tiempos actuales es decir sí había libros en los que se criticaba ciertos régimes como en 1984 Fahrenheit La isla Un mundo feliz que hacían hipótesis pero no hay ninguno en el que se haga una crítica tan directa como el que yo he escrito de momento es decir que por lo menos hay algo novedoso en la historia que yo he creado por lo tanto os animo a que la compréis y a que la difundáis lo máximo posible para que esto sirva de algo porque sobre todo para que llegue también a gente que quizás no piense como yo y a lo mejor tras leer la novela se den cuenta de el gran trabajo de manipulación mental que están haciendo las élites de progres para desviar la atención a otro lado oye Santi te quiero dar un buen augurio y te voy a hacer una pregunta ¿tú sabes quién es Agustín Laje? sí ¿tú sabes cuál fue su primera entrevista en YouTube? no me he visto la primera de Agustín Laje lo reconozco fue conmigo el año 2007 2017 así que ese es un buen augurio partiste bien ha dado un buen primer comienzo porque la primera entrevista que tuvo Agustín Laje en internet fue aquí en Capitalismo Revolucionario en mi caso no es la primera entrevista que tengo he hecho más pero sí que es cierto que tampoco me han entrevistado tropecientas veces o sea he hecho unas cuantas entrevistas porque bueno yo también he comentado el tema pues con con más gente y poco a poco pues por ejemplo de momento pero espero llegar a bastantes más danos tu Twitter para que lo pongamos para que la gente lo te siga tu Twitter tu Instagram o cuál es la red social que usa uso tanto a ver el tema de Facebook Facebook era la red social que yo usaba más pero me borraron la cuenta y ahora tengo otra y la que tengo ahora por el momento no he tocado temas políticos porque es que ya de por sí me la han intentado esta cuenta que tengo ahora que no toco ningún tema político me la han intentado cerrar tres veces no sé ya no hay que usar Facebook sí que tengo sí que tengo también por ejemplo Twitter y lo que voy a hacer es que voy a pasar el enlace de mi Twitter por si me queréis seguir también ¿aló? a ver sí voy voy lo voy a agregar inmediatamente lo voy a buscar se quedó pegado un momento vale voy a pasarlo por el chat no va a mandar por el chat bueno lo voy a pasar por el chat interno sí eso es ya lo podéis sí ya está ahí lo encontré entonces denme un segundo que yo voy a compartir pantalla y lo voy a mostrar va no me mandaste home de Twitter ah vale vale perdona perdona te equivocaste me he debido a confundir sí 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 tienes razón pero un momento ahora te lo mando bien ahora ahora lo tengo ya vale ya mismo te lo paso por el chat privado ahora sí ahora sí está bien a ver sí está ahora debería estar bien te voy a seguir inmediatamente vale muchas gracias aquí está Santiago García eh arroba santij06 escritor periodista y genealogista eres genealogista interesante eh tengo muchas inquietudes desde siempre ahora dominante es dar la batalla cultural a la nefasta izquierda en España el comunismo está de vuelta tiene ahí unos videos y el libro ¿no es cierto? está aquí el link también del libro para que se metan al Twitter de Santiago García a eh seguir las cosas que publica y con eso nos vamos despidiendo ha sido un facho mingo un poco más corto porque el invitado está en unas latitudes distintas que tienen otros horarios y ya nos vemos el próximo domingo con la compañía de Marcelo Alejandro que fue muy pedido por el público la verdad así que eso recuerden el libro si es que les interesa se lo compren eh y eso un abrazo chau chau muchas gracias saludos a todos